El Fondo Nacional de Fomento al Turismo dio a conocer un programa de restauración para el tramo carretero Cancún-Tulum, con una inversión de 13 mil millones de pesos. De acuerdo al análisis costo-beneficio, el fin del proyecto es reducir los tiempos de costo y traslado entre Cancún y la Riviera Maya. La rehabilitación está emparejada con la construcción de las vías férreas del Tren Maya. Dicho proyecto está dividido en tres tramos. De Tulum a Playa del Carmen es el tramo 1, la zona urbana de Playa del Carmen es tramo 2. De Playa del Carmen a Cancún es el tramo 3. Asimismo, entre Cancún y Playa del Carmen se efectuaron recientemente cambios a la ruta del Tren Maya, de manera que la vía correrá paralela a la carretera y no por el medio, en el cual se intenta aumentar la capacidad de circulación hasta 80 mil vehículos, con la ampliación de la carretera a tres carriles por sentido. También se construirá una carretera de servicio pegada a la vía, que servirá como alternativa de tránsito. Para Notivision, Viviana Pot.